En Corona nos gusta como eres, nos gusta la gente y su manera de ser, sus preferencias, sus sueños. Nos gusta la manera en la que se divierten, en la que toman sus decisiones, en la que se acercan a lo que quieren. Por eso estamos convencidos que la mejor manera de acercarnos a las personas es compartiendo buenos momentos. A partir del año 2012, descubrimos que los mensajes que le estábamos enviando a nuestros clientes eran muy positivos, pero debíamos ir más allá. Misión. Fidelización de la red de subdistribución. Objetivos. Incrementar el ticket promedio y tasa de conversión de los subdistribuidores. Incrementar la codificación y distribución numérica de las innovaciones. Crear un canal de comunicación más cercano de nuestros lanzamientos y beneficios de productos Corona para la subdistribución. Cautivar y fidelizar a los subdistribuidores mediante actividades y experiencias únicas. Entendiendo las necesidades del canal, desarrollamos... La Feria Ferretera. Es una vitrina comercial que reúne a los subdistribuidores de Bogotá y Cali, en donde se les brinda una tarde llena de diversión y experiencias, para hacerles sentir que Corona está más cerca de ellos. A partir de los excelentes resultados iniciales, y pensando en ampliar la cobertura de la actividad a un bajo costo, creamos las teleferias, generando un espacio donde los asesores de nuestros mayoristas se pueden comunicar por teléfono con sus clientes y hacerlos partícipes de los beneficios y actividades de la feria. Lo que pasa en la feria. Una vez nuestros clientes llegan al evento, son recibidos por el equipo de Corona y son invitados por la fuerza de ventas de los mayoristas a dar un recorrido por la feria, mientras les explican la mecánica y condiciones privilegiadas que tendrán por hacer compras durante el evento. Cada asesor tomará los pedidos de sus clientes y una vez digitados, estos se llevan a un soporte de compra que les servirá para participar en todos los eventos de la feria, como tienda de canje, la hora de la suerte y demás actividades preparadas para quienes compren. Para terminar el día de manera inolvidable, se presenta un gran show de cierre, donde los asistentes podrán divertirse en familia y, lo más importante, salir con una gran sonrisa de nuestra feria. A partir del día siguiente, el mayorista inicia los despachos de los pedidos y monta las órdenes de compra a Corona. En el momento en que el pedido llega al subdistribuidor, Corona procede con el despacho de los premios ganados durante el evento y, de esta manera, se cierra el evento total. Resultados Se realizaron cuatro ferias presenciales en Bogotá y Cali y diez teleferias en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Pasto y Montería. Con mil trescientos cuarenta subdistribuidores asistentes, dos mil seiscientos subdistribuidores realizaron compras en las ferias y teleferias. Alcanzamos ventas totales por diecisiete mil quinientos trece millones de pesos, logrando un cumplimiento del ciento veinte por ciento del objetivo total. El margen de las ventas de la feria es del cuarenta y tres por ciento, manteniendo el margen promedio del canal. El pedido promedio del subdistribuidor creció un treinta y siete por ciento versus los pedidos tradicionales. Testimoniales ¿Por qué considera que la feria ferretera es importante para el gremio ceramiquero y ferretero? Sembrar las innovaciones de manera más rápida y efectiva. Para nosotros los subdistribuidores es una feria muy importante, ya que en ella encontramos los productos nuevos. Porque es una muestra comercial donde tenemos el contacto directo de la marca con nuestros clientes. ¿Considera que este evento se debe realizar todos los años? Pienso que sí, porque en Colombia es el evento más grande y más importante en el medio de la cerámica que hay. Claro que sí. Seguiré yendo y realizando compras en la feria. Y de esta manera generar nuevos eventos que nos ayuden a ganar el corazón de nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!